El comienzo de Andercel y la relación de su coprotagonista La impactante confesión que hizo Andercel en una entrevista sobre cómo comenzó su relación con su compañero de reparto causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Los detalles y declaraciones que dio el famoso actor sobre la relación sorprendieron a sus fans y medios de comunicación. Aquí los detalles sobre el inicio de la relación de Andercel con su coprotagonista. Andercel hizo una confesión inesperada durante una entrevista sobre cómo empezó su relación con su compañero de reparto. El famoso actor explicó que la relación comenzó en el set y se profundizó con el tiempo. Esta confesión sorprendió a sus fans y al mundo de la revista, y despertó curiosidad sobre cómo se desarrolló la relación. Las confesiones de Andercel sobre cómo empezó su relación con su compañero de reparto emocionaron al público y a los medios. Los detalles y sinceras declaraciones que dio el famoso actor sobre la relación se han convertido en tema de curiosidad. Los fans esperan con gran curiosidad cómo se desarrolla la relación y qué tipo de atmósfera se crea en el set. La relación de Andercel con su coprotagonista se ve como una historia de amor que comenzó en el set de la serie. Los fans siguen con gran interés el acercamiento del dúo en el set y la profundización de su relación a lo largo del tiempo. Sin embargo, no hay información clara sobre cómo se desarrolló la relación y qué etapas atravesó. Puedes ver el resto de nuestro vídeo para conocer más detalles sobre la impactante confesión de Andercel. Comentarios y reacciones sobre la relación de Andercel. La impactante confesión de Andercel sobre el inicio de su relación con su compañero de reparto causó amplia repercusión en el mundo de las revistas. Las declaraciones del famoso actor sobre su relación fueron recibidas con gran interés por parte de fanáticos y medios. Aquí están los comentarios y reacciones sobre la relación de Andercel. Las declaraciones de Andercel sobre su relación provocaron una amplia discusión en las redes sociales. Mientras los espectadores analizaban los detalles que dio el famoso actor sobre cómo inició su relación, surgieron distintos comentarios. Mientras que a algunos les pareció romántico que la relación comenzara en el set, otros criticaron esta situación. Los comentarios sobre la relación fueron examinados por los fans de Andercel, así como por escritores de revistas y expertos. Mientras que algunos argumentaron que la forma en que comenzó la relación era normal y que relaciones similares ocurrían con frecuencia en el set, otros afirmaron que no podían conciliar esta situación con el profesionalismo. Las reacciones sobre la relación de Andercel también influyeron en la carrera y la imagen de la famosa actriz. Mientras algunos fanáticos pensaron que la relación podría dañar la identidad profesional de Ander, otros enfatizaron que se debe respetar la vida privada de la famosa actriz. Puedes ver el resto de nuestro vídeo para conocer más detalles sobre los comentarios y reacciones sobre la relación de Andercel. Desarrollo de la relación y rumores emergentes. La relación de Andercel, que salió a la luz con su impactante confesión, es seguida con gran interés entre los medios y los fans. El desarrollo de la relación y los rumores resultantes se convirtieron en motivo de curiosidad. Aquí los detalles sobre el desarrollo de la relación y los rumores que surgieron. El inicio de la relación se reveló con la confesión de Andercel en una entrevista. El famoso actor explicó que él y su compañero de reparto se conocieron en el set y, con el tiempo, su relación evolucionó hacia una dimensión romántica. Luego de esta declaración, el desarrollo y detalles de la relación se convirtieron en motivo de curiosidad. En los medios y plataformas de redes sociales se plantearon varios rumores y chismes sobre la relación de Andercel. Se han hecho varias afirmaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación y cuánto tiempo lleva durando. Además, también hubo críticas sobre el hecho de que la relación comenzó en el set de la serie y que no era compatible con el profesionalismo. El desarrollo de la relación de Andercel y su coprotagonista fue ampliamente cubierto en la prensa sensacionalista. Los momentos que la pareja pasó junta, las publicaciones en sus cuentas de redes sociales y las imágenes en diversos eventos dieron pistas de cómo avanzaba la relación. Sin embargo estas pistas pueden no ser suficientes y los detalles de la relación pueden seguir siendo un misterio. Los rumores y chismes resultantes hicieron que el público discutiera intensamente la relación entre Andercel y su coprotagonista. La falta de información clara sobre la naturaleza y la verdad de la relación provocó una mayor difusión de rumores y chismes. Puedes ver el resto de nuestro vídeo para conocer más detalles sobre el desarrollo de la relación de Andercel y los rumores que surgieron.